Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, le salió al paso a los críticos del proyecto de la avenida Olaya Herrera. Ha dicho que los dejen trabajar por el progreso del municipio. El alcalde de Arauca le salió al paso a las críticas de algunos comerciantes y un líder político sobre el proyecto que se realizará en la avenida Olaya Herrera. El burgomaestre se bajó de su vehículo y mostró a Noticias La Lupa Araucana la carrera 22 del municipio capital. En lo que he podido escuchar son mi amigo Javier Vesga, que no tengo ningún inconveniente con él. El diputado Dumar, pues no sé qué estudios de arquitectura tendrá para hacer unas críticas a esto. Yo lo que invito es a que, esto es un proyecto de desarrollo, lo explicaba. En estos momentos, Carlos, nos encontramos parados frente a la Contraloría Departamental. Me voy a bajar el carro para que miremos, que miramos todo esto y quiero que enfoque las cámaras hacia allá, que salga conmigo y miramos. Que tome estas bahías, que tome estos andenes que no estaban y que fui criticado en su momento, que fui criticado también que porque el alcalde estaba angostando las calles. En estos momentos lo que hicimos fue ordenar esta vía de la carrera 22, donde hay una mayor movilidad, donde hay un mejor bienestar para el peatón, para el transeúnte. Mi prioridad son los niños de Arauca, mi prioridad son los discapacitados, mi prioridad es el anciano mayor, es el adulto mayor. Esa es mi prioridad y no los carros. Según el alcalde, que cuando llegó a la alcaldía, lo único que se ha dedicado es a organizar el tránsito de la capital araucana. Como alcalde, lo único que he tratado es de ordenar el tránsito y darle más comodidad y más bienestar al peatón, al transeúnte. Y eso hecho, corregir esos quiebra patas, esos andenes que se saltaban. Hoy en día he mirado mujeres caminar en tacones por aquí sin ningún peligro. He mirado ancianos, he mirado niños y lo que hicimos fue ordenar. Quiero que vea la movilidad de esta vía, que también fue criticada en su momento, y que hoy en día Arauca está en un orden mucho mejor, con unas bahías definidas, miren los parqueos. Al menos hay un mejor entorno, hay un mejor bienestar. El burgo maestro le hizo un llamado a los comerciantes de Arauca para que dejen trabajar a la administración municipal. Yo sí quisiera decirle a estas personas que dejen trabajar a la administración, que eso está contemplado en una modernización del municipio, que está contemplado en un plan de desarrollo, que sé que tal vez estos proyectos no le van a satisfacer a todas las personas, pero sí le van a dar una gran comodidad y un bienestar a la mayoría de los araucanos. También le hizo un llamado a los comerciantes de la avenida Ola Llerera que no se dejen intrigar por los enemigos de la administración municipal. Yo los invito a que vayan a la socialización del proyecto, que no se dejen llenar de intrigas por aquellas personas que no están con la administración, por aquellas personas que son egoístas con el desarrollo de Arauca, y que lo único que yo quiero es darle a los comerciantes de Arauca un bienestar mucho mejor y a todos los transeúntes de Arauca. Que los comerciantes de la Carrera 20 que van desde el Caño Córdoba hasta el Fórum de los Libertadores, haya una avenida mucho más ordenada, una avenida mucho más enfocada en la modernización. La administración municipal unificará los andenes y el separador será ecológico de la avenida Ola Llerera. Vamos nosotros a unificar andenes, vamos a cambiar toda la electricidad por luz LED, vamos a ver si podemos quitar ese separador y tener un separador ecológico. Se ha dicho hasta la saciedad y que el alcalde que va a dejar eso de una sola vía, que va a ser una sola vía. No señor, van a ver una vía que va de sur a norte y la otra que viene de norte a sur. Y esto nadie, han salido a satanizar esto. Yo les pido por Dios que a estas personas que no están de acuerdo con la política de Benjamín Zucadagüí, hombre, que se pongan a trabajar por la unidad, por la equidad, por la transparencia, por la responsabilidad de todo nuestro municipio y que no empiecen a lanzar piedras que no correspondan. Que lo que tenemos es que unirnos y fortalecer los proyectos. Si tengo fallas como administración, que me las hagan saber, pero que no empiecen a criticar simplemente por criticar. La alcaldía de Arauca continuará con el proyecto de la avenida Ola Llerera del municipio de Arauca.